10. El mundo antediluviano. Cuando hablamos de civilizaciones anteriores al diluvio, lo que realmente estamos discutiendo es algo llamado el mundo antediluviano. Este mundo supuestamente estaba compuesto por civilizaciones avanzadas que incluso pueden haber superado a la nuestra. Pero cuando vino el gran diluvio, estas civilizaciones fueron aniquiladas. Casi todos los rastros de ellos fueron destruidos y luego comenzó un nuevo mundo. Según la Biblia, fue Dios quien envió el gran diluvio para borrar a la humanidad de la faz de la Tierra. Este fue el castigo por los errores del hombre y sus vidas pecaminosas. Y así, estas grandes civilizaciones fueron borradas. Obviamente hay mucha información contradictoria. Los científicos están de acuerdo en que hubo una gran inundación que podría haber arrasado con las ciudades hace más de 2.000 años, y muchas civilizaciones tienen un mito de inundación. Pero en realidad nunca ha habido pruebas físicas de una sociedad utópica o cualquier tipo de sociedad más avanzada de lo que somos ahora. Y sin embargo, personas que vivían en el mundo antediluviano eran supuestamente sobrehumanas. Se dice que antes del diluvio los seres humanos vivieron hasta los 1.000 años. Además, las personas poseían un mayor nivel de inteligencia. Incluso hay algunas teorías que dicen que los Nephilim de la Biblia fueron en realidad los primeros humanos que construyeron civilizaciones antes de que la inundación los aniquilara. Número 9. El pueblo de la Esfinge. La evidencia reciente que ha salido a la luz es que la Gran Esfinge de Egipto en realidad puede tener el doble de edad de lo que creen los arqueólogos convencionales. La narrativa de este momento es que la Gran Esfinge fue construida hace 4.500 años, durante el reinado del faraón Kefren y casi al mismo tiempo que la Gran Pirámide. Pero en realidad puede haber sido construida hace 7.000 años, mucho antes de que cualquier inundación bíblica sucediera. La Esfinge en sí está formada por bloques de piedra caliza tallada, mide unos 73 metros de largo y hace guardia frente a la necrópolis de Giza. La mayoría de los arqueólogos dirían que la Esfinge fue construida como parte del complejo piramidal, pero las pirámides pueden haber sido construidas alrededor de la Esfinge porque ya estaba allí. Sabemos por la erosión de la piedra caliza que el monumento pasó al menos 700 años enterrado en la arena. En algún momento tuvo que ser excavada de la arena del desierto como un artefacto perdido. No sabemos si fueron los antiguos egipcios quienes la excavaron en la arena hace 4.500 años o si fue posterior. Luego está el asunto de la erosión encima de la Esfinge. Parece que la erosión es causada por la lluvia. Sin embargo, ese tipo de erosión no aparece en ningún otro lugar del área. Eso es porque muy poca lluvia cae en Egipto. Y así, la Esfinge realmente fue erosionada por la lluvia hace miles de años, debe haber sido construida cuando los patrones climáticos de Egipto eran diferentes. Esto lo ubicaría como mínimo en 7.000 años. Nada de esto está probado y todo es principalmente especulación, pero si resulta ser cierto significaría que la Esfinge fue construida por una civilización anterior al diluvio, incluso más antigua que los egipcios. Número 8. Bajo el Mar Negro. Los científicos acaban de descubrir los restos de un antiguo asentamiento humano escondido debajo del Mar Negro. Esta es evidencia auténtica y documentada de humanos antiguos que prosperaron en una costa prehistórica antes de que fuera tragada por una gran inundación hace miles de años. Fue el Dr. Robert D. Ballard, quien ayudó a descubrir la estructura sorprendentemente bien conservada de 19 kilómetros de la costa de Turquía. Puede que no sepa su nombre, pero el Dr. Ballard es el mismo explorador submarino que usó dispositivos robóticos para encontrar el lugar de descanso del Titanic. Este tipo es a quien debes llamar si quieres que se encuentre algo en el océano. Se usó un robot submarino para mirar a unos 91 metros debajo de la superficie cuando encontró un área rectangular de madera colapsada y arcilla formada. Esta área era parte de un asentamiento y el lecho marino estaba salpicado por artefactos, vigas de madera tallada, implementos de piedra y ruinas de una base de barro. La expedición fue patrocinada por National Geographic Society como parte de un proyecto de búsqueda de asentamientos humanos que fueron arrasados por la inundación histórica. El propósito de esta expedición era encontrar una civilización anterior al diluvio, y lo hicieron. Lo único ahora es tratar de averiguar quiénes eran estas personas. Los expertos tuvieron que mirar conchas marinas para ayudar a fechar la estructura retrocediendo unos 7.000 años. Este fue el momento en que ocurrió un cambio significativo en el área y el Mar Negro pasó a ser un lago de agua dulce a un mar de agua salada. La única explicación es una inundación, y esa inundación puede haber sido enorme si enterró este asentamiento perdido bajo 91 metros de agua. Y ahora el número 7, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Tiahuanaco. Machu Picchu puede ser el lugar más famoso de Perú en estos días, y los incas pueden ser la civilización más notoria en esta parte del mundo. Pero Tiahuanaco fue el verdadero centro espiritual de los Andes. Está en ruinas en estos días, queda muy poco de la arquitectura antigua, y sin embargo, lo que sigue en pie es bastante impresionante. Es útil entender que a pocos kilómetros se encuentra el legendario lago Titicaca, hogar de muchos mitos de la creación y miles y miles de años de cultura andina. Este fue el núcleo de toda la religión y todo lo sagrado en el antiguo Perú. La ciudad perdida de Tiahuanaco es importante porque las estructuras que quedan parecen haber sido construidas mucho antes que otros lugares en la zona. Están las ruinas de Pumapunku que fueron construidas, con un trabajo de piedra tan impresionante que los arqueólogos modernos ni siquiera saben cómo se hizo. Las piedras se encajan tan perfectamente que ni siquiera un trozo de papel puede pasar. Y luego está la Puerta del Sol, que algunos creen que solía ser un portal a otro mundo. Finalmente está el mito del diluvio, la leyenda andina de Viracocha, el dios creador. La leyenda dice que después de un gran cataclismo, cuando una enorme inundación arrasó el área y demolió la civilización, Viracocha se levantó del lago Titicaca para comenzar de nuevo la humanidad. Es básicamente el diluvio bíblico, solo contado en Sudamérica hace miles de años. Hay quienes creen que Tiahuanaco se construyó antes del diluvio y solo sobrevivió porque estaba muy alta en las montañas. Número 6. El Jardín del Edén. Gobekli Tepe es el sitio arqueológico más antiguo y uno de los más misteriosos del mundo. Situado en Turquía, trata de hace más de 10.000 años. Esto definitivamente fue construido por una civilización anterior a la inundación. Un misterioso grupo de personas, incluso antes de que se inventara la escritura, antes de la rueda y antes de que nadie supiera cómo sembrar, construyó una estructura monumental. Gobekli Tepe es enorme, una hazaña arquitectónica megalítica, que incluso es anterior al uso de la cerámica. Este templo es más antiguo que cualquier otra estructura hecha por el hombre en el mundo. Hay algunos investigadores que creen que podría ser el sitio real del Jardín del Edén de la Biblia. Los investigadores bíblicos han creído durante mucho tiempo que el Jardín del Edén estaba en algún lugar cerca de la antigua Mesopotamia. Y aunque no hay forma de probarlo, las piezas parecen encajar. El complejo está construido, con al menos 43 megalitos diferentes, enormes pilares de más de 4.8 metros de altura. Además, la evidencia de los estudios geofísicos muestra que podría haber más, hasta 250 más enterrados en la Tierra cerca del sitio. Hace 10.000 años, este podría haber sido el primer templo del hombre, ocupado únicamente por Adán y Eva. Si se cree en la especulación bíblica, este podría ser el lugar real donde comenzó la primera raza de humanos antes del diluvio miles de años después. Número 5. La Atlántida. La historia de la Atlántida tiene miles de años y fue inmortalizada por el filósofo griego Platón, quien describió una ciudad habitada por una gran y muy avanzada civilización. Esta civilización llegó a ser tan avanzada y tan orgullosa de sí misma que los dioses los castigaron por su arrogancia. Fueron destruidos en solo una noche por un gran desastre. En unos momentos, toda la ciudad de la Atlántida se sumergió en el mar. Es fácil ver la correlación de la Atlántida con el Arca de Noé. También podemos verla en la mitología hawaiana de Unu, el constructor del arca. Casi todas las civilizaciones escribieron sobre una gran inundación y el renacimiento del mundo posterior. La historia de la Atlántida incluso encaja con la línea de tiempo cuando pudo haber sucedido esto. Según los estudios geológicos, de hecho hubo un evento catastrófico al final de la Edad de Hielo, cuando el mundo podía haberse inundado. Esto habría ocurrido hace unos 11.600 años. La fecha que da Platón para la destrucción de la Atlántida es el 9.600 a.C. o hace unos 11.600 años. Además, los científicos ya han confirmado que fisiológica y anatómicamente hablando, las personas de entonces habrían sido similares a nosotros. Habrían tenido el mismo intelecto que nosotros, y así, aunque no sabemos si la Atlántida existió. Todo el concepto de una raza avanzada de personas en ese entonces siendo aniquilada por una inundación es plausible. Número 4. El Muro Chatata. El Muro Chatata está en Hopper Farm, a unos 21 kilómetros de Cleveland, en Tennessee. En el verano de 1891, Isaac Hopper estaba afuera un día trabajando en su granja cuando se encontró con una piedra que sobresalía unos 15 centímetros del suelo. Esta era no solo una de las muchas piedras que formaban un muro misterioso que había sido enterrado en la granja. Terminó excavando la pared y descubrió una longitud desconcertante de mampostería tres veces más larga que un campo de fútbol. Este muro de 70 centímetros de espesor en medio de la zona rural de Tennessee parecía no tener ningún propósito. Estaba cubierto de inscripciones indescifrables. La institución Smithsonian incluso exhibió un pequeño trozo de pared hasta 1902 cuando decidieron quitarlo. Ahora el muro ni siquiera es considerado una pieza de la historia arqueológica por la mayoría de los científicos. Aquellos que lo ven como un pedazo de historia simplemente dicen que fue enterrado hace 4.000 años por nativos americanos, y ese es el final de la discusión. Sin embargo, hay algunos investigadores que han visto los jeroglíficos y creen que son inscripciones hebreas antiguas. Esto haría que el muro no fuera una reliquia Cherokee, sino una de la antigua Israel. Si esto es cierto, eso significa que el muro fue construido por una sociedad anterior al diluvio, con vínculos directos con Tierra Santa en el otro lado del mundo. No obstante, parece bastante exagerado y no parece haber mucho interés científico. Número 3. El Monumento Yonaguni. El Monumento Yonaguni fue descubierto en la década de 1980 por un buzo que buscaba tiburones martillo en la costa de Japón. El monumento es enorme y cubre un área de más de 55 por 46 metros. Parece ser una pirámide hundida, las paredes son lisas con varios niveles subiendo hasta la parte superior. Cada cosa sobre este monumento grita Sociedad Antigua, pero los científicos convencionales piensan que es solo una formación natural. Está en el fondo del océano a una profundidad de alrededor de 30 metros. Nadie sabe quién construyó este muro o cuánto tiempo ha estado allí. El gobierno de Japón no está haciendo ningún tipo de investigación a pesar de que, más recientemente, los buzos han descubierto herramientas de piedra, cerámica y lo que parecen ser otras estructuras e incluso caminos. Aunque creen que era parte del continente perdido de Mu, quizás incluso de la Atlántida. Sea lo que sea, el monumento podría hacer más evidencia de naciones anteriores a la inundación que fueron aniquiladas con sus ciudades perdidas bajo el agua. Número 2. La civilización prehumana. La hipótesis de Silurian sugiere que mucho antes de que los seres humanos evolucionaran había una civilización diferente viviendo en el planeta. Esta sería la última sociedad antediluviana, una raza de prehumanos que llegaron no miles sino millones de años antes que nosotros. Algunos incluso creen que podría haber sido la raza de humanos que evolucionó. Se extinguió y luego evolucionó nuevamente para convertirse en nosotros. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, también conocido como Geese, preguntó, ¿Cómo crees que somos la única vez que ha habido una civilización en nuestro propio planeta? Como se informó en el Atlántico, cuando se trata de evidencia directa de civilización industrial, cosas como ciudades, fábricas y carreteras, el registro geológico no se remonta más allá de lo que se llama el período cuaternario, hace 2.6 millones de años. Si retrocedemos hasta aquí, no estamos hablando de humanos. Podría ser una especie antigua que se elevó a la civilización, pero incluso si una civilización industrial duró solo 100.000 años, 500 veces más que la nuestra, no quedaría evidencia de ella. Hay poca evidencia de que esta hipótesis pueda ser correcta, pero hay muchos científicos que dicen que podría ser posible. La pregunta es, ¿qué impacto o huellas habrían dejado? ¿Y qué quedará de nuestra civilización dentro de millones de años? Número 1. Entropía genética. La entropía genética es un tema aterrador. Es una teoría marginal que dice que las mutaciones genéticas de los seres humanos se están acumulando lentamente hasta que todos nos extingamos. Fue una teoría propuesta por primera vez por un hombre llamado Joseph Mueller en 1932. Las personas que vivían en el mundo anterior al diluvio supuestamente vivían hasta 10 veces más que nosotros hoy. Todo eso tiene que ver con la llamada entropía genética. Comenzando con la cima, Adán vivió 930 años. Noé entonces vivió 960 años. Pero después de ellos, Abraham vivió solo 170 y cuando llegó Moisés, solo vivió hasta los 120. Aquí es donde esto se pone interesante. La tasa de decaimiento aquí es exponencial, con una curva de solo unas pocas fracciones en un punto porcentual. En términos científicos, quienquiera que haya escrito el génesis puede haber tenido la comprensión muy sofisticada de los números y las matemáticas, o eso o estaban informando hechos legítimos. Puede parecer ridículo incluso considerar la idea de que las personas pudieran vivir 960 años. Pero simplemente no sabemos qué sucedió en ese entonces. La teoría es que en los días previos al diluvio los humanos no tenían problemas genéticos, que los hicieran enfermar y envejecer. Y después del diluvio todo cambió. La gente vivía demasiado y eso causaba demasiados problemas y así llegaron las mutaciones. Y vivimos días cada vez más cortos hasta la época medieval, cuando muchas personas solo vivían alrededor de 30 años. Ahora está volviendo a subir debido a nuestra tecnología médica, no realmente a causa de nuestra genética. Número 9. Index Librorum Prohibitorum. La historia de la censura de la Iglesia Católica se remonta al menos al siglo IX. Aún así, uno de los intentos más extremos de controlar a sus seguidores se produjo con la publicación del Index Librorum Prohibitorum de 1560. Establecido por el Papa Pablo IV, era esencialmente una lista de miles de libros y publicaciones que los fieles católicos tenían prohibido leer. Quizás la forma más dramática de censura de la cristianidad, el índice no se limitaba a la teología. Prohibía obras que iban desde historias de amor hasta tratados filosóficos y teoría política. El índice prohibía tanto obras religiosas como seculares, así como versiones de la Biblia que la Iglesia no había aprobado. Muchos fueron escritos por intelectuales y trataban sobre temas como astronomía y filosofía. La invención de la imprenta había hecho que el material de lectura fuera mucho más accesible que nunca, y las autoridades católicas vieron este tipo de material académico y estimulante como una amenaza de la fe de los seguidores. El Papa Pablo IV creó el índice, en parte como respuesta a esta mayor disponibilidad de la literatura, que los funcionarios creían que podía alentar a personas a cuestionar o dejar de creer lo que la Iglesia les decía. Se emitieron 20 ediciones posteriores durante los siguientes cientos de años y la versión final se publicó en 1948. Solo era aplicable dentro de los estados pontificios y en lugares donde los gobiernos civiles lo adoptaron, lo que sucedió en varios estados italianos. La Iglesia Católica abolió formalmente el índice en 1966, en lugar de reemplazarlo. Los funcionarios dejaron que cada individuo discerniera qué tipos de materiales son peligrosos para su bienestar espiritual. Al anunciar estos cambios, la Congregación para la Doctrina de la Fe recordó a los seguidores que tienen la responsabilidad de utilizar un buen juicio moral al tomar estas decisiones y evitar cualquier cosa que puedan envenenar su fe. Número 8. Poveglia. En la laguna veneciana del norte de Italia, al menos a 800 metros de Venecia, la pequeña isla de Poveglia apareció por primera vez en el registro histórico durante el siglo V. Permaneció habitada hasta 1379 cuando sus habitantes huyeron a causa de la guerra. A partir de 1776, Poveglia se usó como una estación de cuarentena para víctimas de la peste y otras enfermedades, antes de convertirse en un hospital psiquiátrico en 1922. La isla ha estado desocupada desde que cerró el asilo en 1968, a pesar de los esfuerzos recientes para convertirlo en un complejo vacacional de lujo. Hasta la mitad del suelo de Poveglia contiene restos humanos dejados por más de 160.000 pacientes que murieron allí. Los arqueólogos han descubierto fosas comunes que contienen restos de víctimas de la peste de islas cercanas, pero aún tienen que explorar Poveglia por completo. La leyenda dice que un médico que trabajaba en el hospital psiquiátrico de la isla, torturó y mató a los pacientes antes de descuartizarlos. Si bien estas afirmaciones no tienen fundamento, los restos del hospital todavía están allí, siendo lentamente reclamados por la naturaleza. Mientras tanto, muchos entusiastas de lo paranormal creen que Poveglia está embrujada. Pero la isla permanece fuera del alcance de visitantes y no se sabe si se abrirá o no al público, y si se abre no se sabe cuándo. Número 7. La destrucción del pasado de China. El primer emperador de China, Xin Xihuang, comenzó a hacer juegos de poder a la temprana edad de 13 años, cuando se convirtió en el jefe de su estado e hizo ejecutar al amante de su madre porque se percibía como una amenaza para el poder del joven. Gobernó como el primer emperador de la dinastía Xin del 221 al 210 a.C., tiempo durante el cual se deshizo de cualquier material que los eruditos pudieran usar para desafiar su supremacía. Siguiendo el consejo del asesor principal Li Xi, se cree que Xin Xihuang ordenó la destrucción de casi todos los libros existentes anteriormente dentro de su imperio. Las únicas excepciones dentro de las obras literarias sobre astrología, agricultura, medicina, adivinación y la historia del estado de Xin. Cualquiera que fuera sorprendido con ciertas obras antiguas, como el libro de los cantares o el clásico de la historia, enfrentaba un castigo brutal. El año posterior a la entrada en vigor de la prohibición, Xin Xihuang supuestamente enterró vivos a 460 eruditos después de que fueran atrapados con libros prohibidos. Otro relato afirma que el emperador había matado a los alquimistas después de que lo engañaran haciéndole creer que tenían el secreto de la vida eterna. De cualquier manera, está claro que Xin Xihuang buscó destruir cualquier registro histórico que no encajara perfectamente con su narrativa, y su misión tuvo éxito, dejando a los historiadores modernos con lagunas en su búsqueda por comprender el pasado. Y ahora, el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los libros prohibidos de Ovidio. El poeta romano Ovidio vivió desde el 43 a.C. al 17 o 18 d.C. durante el reinado de Augusto. Fue extremadamente popular, pero controvertido durante su tiempo, a menudo centrándose en temas eróticos que Augusto encontraba inapropiados y sentía que el público necesitaba protección. Sin consultar al senado romano, el emperador desterró a Ovidio a la isla de Tomis en el Mar Negro. Augusto se ofendió especialmente con Arts Amatoria o El Arte del Amor, una serie de tres libros que pretendía ser una guía para ayudar a los hombres a encontrar y mantener mujeres y aconsejar a las mujeres sobre cómo ganar y mantener el amor de un hombre. El consejo bien intencionado de Ovidio puede haber sido interpretado por Augusto como una amenaza a las normas maritales monógamas que fomentaba entre la población, pero esta fue solo una de las primeras veces en que las obras de Ovidio eran prohibidas en la sociedad. En 1497, durante la quema de las vanidades, los seguidores del sacerdote dominico, Guirolamo Sabonarola, recolectaron y quemaron decenas de miles de objetos supuestamente y morales en Florencia, Italia. Incluidas entre ellas estaban las obras de Ovidio, que también fueron quemadas en Inglaterra en la prohibición de los obispos en 1599. Incluso se prohibió la importación de los escritos del poeta a los Estados Unidos en 1928, cuando los funcionarios de aduanas prohibieron la entrada al país de una traducción al inglés de Arts Amatoria. La prohibición se levantó dos años más tarde debido a una excepción legal que permitía la entrada a Estados Unidos de libros de mérito literario científico, que de otro modo se considerarían inmorales. Número 5. El Picatrix. Originalmente escrito en árabe durante el siglo X u XI, Picatrix es el nombre en latín de un libro de 400 páginas sobre magia y astrología. Nadie sabe quién lo escribió. El historiador Im Khaldun atribuyó la autoría del libro a un astrónomo y matemático llamado Malsama al-Majriti, pero desde entonces los expertos han demostrado que esto es muy poco probable, basándose en los pasajes de Picatrix, que se cree que datan de cuando este hombre era un niño pequeño. Los orígenes del libro se remontan a la España musulmana, que abarcaba la parte de la península ibérica gobernada por los musulmanes cuando se escribió. En 1256, el rey Alfonso X de Castilla mandó a traducir el libro al latín, lo que llevó a su circulación por toda Europa entre 1450 y 1600. Como resultado, el Picatrix tuvo una profunda influencia en la magia medieval y renacentista, así como en la filosofía y otras disciplinas eruditas. Fue un trabajo controvertido, lo que llevó a algunos que lo estudiaron y elogiaron a evitar mencionar cualquier parte del libro que pareciera ser contradictoria al cristianismo. Pero como señaló el historiador Afner Ben Saken, el libro de Picatrix resonó en varios pensadores del Renacimiento que eran antipáticos con el establecimiento. Y en algún momento, tanto la versión árabe como la versión latina cayeron en la oscuridad hasta su redescubrimiento a principios del siglo XX. El libro de Picatrix fue esencial para convertir la magia natural en filosofía, convertir a un hechicero en un experimentador y alterar la práctica de la magia natural en un sistema educativo oficial. Fomentó la aplicación de que los eruditos cambiaran su enfoque de la tradición y el dogma a las fuentes distantes de magia natural. Número 4. Totalitarismo talibán. Afganistán tenía una ubicación única a lo largo de las antiguas rutas comerciales, históricamente sirviendo como conexión entre el este y el oeste. Comerciantes de muchas partes del mundo pasaron por allí, convirtiéndolo en un centro comercial culturalmente diverso. Y en las últimas décadas se conservó gran parte de su historia. Todo eso cambió cuando los talibanes llegaron al poder, lo que provocó que las excavaciones arqueológicas se detuvieran, y en última instancia condujo a la destrucción de decenas de miles de sitios y artefactos antiguos. Cuando los talibanes reconquistaron Afganistán, los arqueólogos y conservadores de los museos se apresuraron a asegurar los sitios y artefactos históricos a los que todavía tenían acceso. Les preocupaba que el grupo fundamentalista islámico extremadamente conservador destruyera la historia valiosa como lo habían hecho en 2001. Durante esta ronda anterior de destrucción, el fundador de los talibanes, Mullah Omar, ordenó a sus militantes que destruyeran un par de estructuras monumentales conocidas como los Budas de Bamiyang. Con una altura de 55 y 38 metros de altura, estas estatuas fueron talladas en un acantilado a 2.499 metros sobre el nivel del mar durante los siglos VI y VII. Bajo los estrictos puntos de vista religiosos de Omar, se los consideraba ídolos, y estos son solo dos de los muchos puntos de referencia y artefactos que recibieron la misma etiqueta y se perdieron en la historia a manos de los talibanes. El grupo también destruyó cerca de 2.800 estatuas y otras obras de arte en el Museo de Kabul y unas 55.000 obras literarias de la Biblioteca Pública de Puikamuri, que alberga algunos de los textos históricamente más valiosos de la nación. Algunos sospecharon que Omar ordenó la destrucción como represalia contra los países occidentales por imponer sanciones económicas a Afganistán y que los actos tenían menos que ver con sus creencias de lo que afirmaba. De cualquier manera, estos antiguos tesoros de lo que alguna vez fue una importante encrucijada cultural se han ido para siempre. Número 3. El Nuevo Testamento de William Tyndale. Junto con la imprenta vino una mayor alfabetización de las sociedades, donde la lectura y la escritura alguna vez estuvieron reservadas para las clases más privilegiadas. Ahora que los plebeyos tenían fácil acceso a materiales impresos, comenzaron a aprender todas las habilidades en grandes cantidades. Esto resultó preocupante para algunas instituciones religiosas, que se sintieron amenazadas por la posibilidad de que personas leyeran e interpretaran la Biblia por su cuenta. Hasta ese momento, muchos adoradores, si no la mayoría, simplemente confiaban en lo que la iglesia les decía que era verdad y que estaba ordenado en las escrituras. En Inglaterra, era ilegal traducir la Biblia al inglés o a cualquier otro idioma común, y también se prohibió a las personas poseer estas traducciones ilegales. Ser atrapado con una podía venir con la pena de muerte. William Tyndale era un erudito bíblico con visión de futuro, que sabía que los tiempos estaban cambiando. Le pidió al obispo de Londres que revocara la prohibición de las traducciones al inglés y patrocinar a la publicación de un Nuevo Testamento en inglés. El obispo se negó, pero Tyndale produjo el libro de todos modos. Muchas copias fueron introducidas de contrabando en Inglaterra y otros lugares donde la traducción no fue bien recibida, lo que envió a las autoridades detrás de Tyndale. Fue arrestado en Amberes en 1535 y estuvo prisionero en el castillo de Bélgica hasta finales de año siguiente, cuando fue estrangulado y quemado en la hoguera por su decisión de poner la Biblia a disposición de todos. El Nuevo Testamento de Tyndale sigue siendo una de las obras literarias más influyentes de la historia, a pesar de los extremos que se tomaron para tratar de aplastarlo. Incluso acuñó varias frases que muchas personas usan regularmente sin darse cuenta dónde se originaron, incluidas los poderes fácticos, comer, beber y ser felices, y pelea una buena batalla. Número 2. Quema de libros nazi. Cuando el partido nazi subió al poder una asociación de estudiantes universitarios alemanes, creó listas negras de obras políticas y literarias que consideraban no alemanas. Las listas incluían libros de Albert Einstein, Ernest Hemingway y el renombrado poeta y dramaturgo Beltroth Brensch. El novelista Eric Maria Remarque y otros que se encuentran entre pensadores y creadores más influyentes de la historia, muchos de ellos eran judíos. A partir del 10 de mayo de 1933, estos grupos estudiantiles llevaron a cabo una serie de quemas de libros en universidades de todo el país. En Berlín, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, pronunció un discurso ante una multitud de 40.000 personas, proclamando que el intelectualismo judío estaba muerto. Miles de libros se incendiaron en llamas en estas reuniones mientras los estudiantes marchaban en unidad contra el llamado espíritu no alemán. Después de las quemas iniciales de libros, los nazis continuaron con su campaña para eliminar en la conciencia pública los libros de escritores judíos y otros a quienes consideraban un desafío a la retórica extremista de Hitler. Los alemanes quemaron millones de libros en sus territorios ocupados, incluida Polonia, donde se destruyeron el 80% de las bibliotecas escolares del país y las tres cuartas partes de las bibliotecas científicas. Número 1. La Gran Biblioteca de Alejandría. El incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría en el norte de Egipto es una de las parodias más conocidas de la historia. Fundada en el 283 a.C., en un momento fue la biblioteca más grande del mundo antiguo. Albergaba a más de 100 eruditos de tiempo completo, contenía textos de pensadores y escritores de renombre como Homero, Platón y Sócrates. Aún más importante, no admitía visitantes en función de la riqueza, a diferencia de otras bibliotecas de la época, sino que estaba abierta a cualquier persona que demostrara ser un erudito digno. La leyenda dice que la Biblioteca de Alejandría se quemó hasta los cimientos en algún momento, llevándose consigo cientos de miles de valiosas obras literarias. Pero la evidencia sugiere que su declive fue mucho más gradual de lo que creían los expertos, y los déficits presupuestarios jugaron un papel importante en la caída de la biblioteca. El primer presunto incendio de la Biblioteca de Alejandría ocurrió en el año 400 d.C. cuando Julio César y sus fuerzas invasoras le prendieron fuego, marcando el primero de una serie de batallas destructivas y llamas en los siglos siguientes. Los recortes de gastos del gobierno y otros cambios de la política ayudaron inmensamente a hacer que la Gran Biblioteca de Alejandría dejara de existir. Cuando el emperador romano Marco Aurelio revolcó el pago de los eruditos residentes y prohibió la visita de los eruditos extranjeros, efectivamente cerró la biblioteca, dejando su preciado contenido descuidado y olvidado. Los disturbios religiosos dañaron aún más el centro de aprendizaje en el 39 y en el 415 d.C. y la biblioteca llegó a su fin definitivo en el año 640 cuando fue capturada por las fuerzas árabes quienes, según los informes, reunieron los manuscritos restantes y lo usaron como combustible para miles de casas de baños. 10. Motilla del Azuer En la península ibérica de España hay una fortaleza de 3200 años de antigüedad con el nombre de Motilla del Azuer. Fue construida en la Edad de Bronce y contiene el pozo de agua más antiguo de la región, lo que hace que esta fortaleza sea tan asombrosa. No es solo que tenía el primer pozo del área, sino que también era un lugar extremadamente seguro para vivir. Las personas aquí estaban seguras dentro del recinto amurallado y tenían acceso a agua dulce sin tener que salir. Hace 3.000 años, salir a la intemperie significaba que podría pasar cualquier cosa, que te podía comer un animal salvaje o ser asesinado. No es la fortaleza más grande del mundo, pero sin duda es una de las más impresionantes teniendo en cuenta su antigüedad. Tiene aproximadamente 48 metros de diámetro y se compone por una torre principal, dos recintos amurallados macizos y un patio abierto, de par en par. Era esencialmente un castillo, pero extremadamente primitivo. Los muros albergaban el agua que se recogía a través del pozo. El pozo fue utilizado a lo largo de las épocas en que diferentes personas ocuparon el asentamiento. También fue vital para almacenar y procesar cereales a gran escala, para mantener el ganado en ocasiones y para producir cerámica y otros productos caseros que también se han encontrado en el sitio. No mucha gente vivía dentro de la fortaleza, en su mayoría solo aquellos que estaban en el escalón más alto de la sociedad antigua. La mayoría de la gente vivía fuera de las murallas en asentamientos improvisados. Es bastante impresionante porque el agua que mantenía viva a la gente estaba protegida dentro de los muros y actuaba como un faro para atraer a personas a los campamentos exteriores, fortaleciendo así la pequeña comunidad. Número 9. El Muro de Adriano. El Muro de Adriano fue encargado por el emperador romano Adriano hace 1900 años. El emperador nació en España y tuvo el privilegio de llegar al poder cuando Roma estaba en su apogeo. Viajó hasta el borde del Imperio Romano hasta Britania, que ahora es Gran Bretaña moderna, y allí en las colinas, de lo que un día sería Inglaterra, decidió construir una fortificación militar bastante inútil, algo que sería más simbólico que práctico. El Muro de Adriano abarca 117 kilómetros. Fue construido de oeste a este, cortando el Reino Unido casi por la mitad. La construcción comenzó en el año 122 d.C. y se utilizó como barrera que marcaba la extensión más lejana del Imperio Romano. Estaba dotado de puertas, puestos aduaneros y cuarteles militares defensivos. También se erigieron torres fortificadas aproximadamente cada tercio de milla. El muro en sí tenía una altura estimada de 3.7 metros, lo que lo convertía en una estructura bastante imponente. Todo fue idea de Adriano para crear un muro para mantener intacto el poder romano. Su idea era construir un muro para crear una barrera que demostraría el poder del Imperio y de alguna manera legitimaría los límites. Lo único más allá del muro era Caledonia, en el norte, aún no conquistada por los romanos. Los romanos intentaron varias veces incluso después de que se erigió el muro conquistar Caledonia, pero fallaron en todas las veces. El muro terminó siendo la última línea de ataque. Los romanos nunca lograron empujar mucho más allá. Finalmente el muro ya no era necesario y fue abandonado. Luego fue prácticamente desmantelado y utilizado en el siglo XVIII para la construcción de caminos. A nadie le importaba mucho hasta que preservar la historia se volvió importante en el siglo XX. Casi 2.000 años después, partes de la mampostería más antigua todavía se encuentra, en condiciones excepcionalmente buenas. Y con el área lista para recaudar casi 40 millones de dólares en fondos gubernamentales y la caridad en el 2022 para mejorar los enlaces de paso y el centro de visitantes, las defensas de Adriano pronto se exhibirán mejor que nunca. Número 8. La cueva subterránea de Tafresh. La cueva subterránea de Tafresh fue un golpe de genialidad y una forma en que la población local de Irán se escondió de aquellos que les causarían daño. Esta cueva particular se encuentra debajo de la ciudad de Tafresh, en la provincia de Markasi. Fue descubierta por accidente hace unos años durante la operación de construcción, cuando los trabajadores irrumpieron en una misteriosa caverna, cavada en la ladera de una montaña después de muchas excavaciones e investigaciones arqueológicas. Ahora sabemos que esta ciudad subterránea sirvió como refugio en el siglo XIII. En todo Irán, Turquía y otras naciones en esta parte del mundo, hay ciudades subterráneas. Es porque su mundo siempre estuvo en guerra y las personas que vivían en los pequeños pueblos y asentamientos siempre fueron víctimas de la violencia indiscriminada. Cuando las hordas mongolas invadieron Persia a principios del siglo XIII, cometieron atrocidades generalizadas, masacrando humanos e incendiando ciudades a medida que avanzaban, y así mucha gente empezó a construir sus pueblos bajo tierra. Comenzaron excavando túneles pequeños donde las familias podían esconderse cuando llegaban los invasores, pero a medida que estos túneles crecieron, se convirtieron en florecientes comunidades subterráneas. Y si bien estos túneles húmedos y oscuros pueden parecer espeluznantes y siniestros, eran seguros, frescos y protegidos para las personas que alguna vez los ocuparon. La cueva casera fue creada para proteger a la gente de las ciudades entre las calamidades ecológicas y el riesgo de ataques enemigos. Su característica única es la fabricación sin uso de ningún material de imitación y solo con la ayuda de herramientas manuales. Número 7. Castillos medievales. El castillo medieval era el epítome de la seguridad. No había nada más seguro que estar dentro de una enorme fortaleza de piedra con murallas, torres, un foso y sin otra forma de entrar que un puente levadizo. Los castillos en la era medieval eran diseñados para que fueran los más defensivos posibles. No solo fueron diseñados para proteger a las personas en el interior contra los invasores, sino también para resistir en tiempos de asedio. Porque en la época medieval no solo asaltaban, sino que los atacaban con un ejército, acampaban afuera de los muros y esperaban hasta que se murieran de hambre. Fue alrededor del siglo XIII cuando los castillos medievales realmente se hicieron realidad. Y no hay mejor ejemplo de esto que el castillo de Caerphilly en Gales, una fortificación medieval erigida por Gilbert de Clare. El historiador Alan Brown lo llamó la defensa más elaborada de toda Gran Bretaña. Se asienta sobre 12 hectáreas, es el castillo más grande de Gales e implementó una forma de defensa muy nueva y notablemente brillante. Se llamaba castillo concéntrico, lo que significaba que era un castillo dentro de un castillo. Contenía dos capas de muro cortina, por lo que el enemigo no podía simplemente atravesar una pared y escalar adentro. Había un muro interior envuelto alrededor de un castillo central, creando una enorme tierra de nadie entre el castillo central y su defensa exterior. Los atacantes tenían que atravesar piedra más de 1.8 metros de espesor solo para encontrarse atrapados dentro de un área abierta, con paredes aún más grandes directamente enfrente. Los arietes y los misiles eran inútiles, mientras que los arqueros en el interior podían acabar con cualquier ejército atacante. Número 6. La estrategia de Esparta. Los espartanos se asentaron por primera vez en el sureste del Peloponeso en el siglo IX a.C. En 200 años habían conquistado la población circundante en el Valle de Pamizo y los habían subyugado. Los espartanos llegaron, conquistaron y obligaron a las personas cuyas tierras les robaron a trabajar para ellos como siervos llamados ilotas. Las personas que vivían a lo largo del Valle de Pamizo se llamaban misenios y se les consideraba básicamente esclavos. También había otro grupo a lo largo del Valle de los Eurotas y los espartanos tenían a ambos trabajando como un tipo de subclase. Estos dos grupos cultivaron la comida de los espartanos, hicieron sus tareas y les permitieron concentrarse en ser guerreros brutales. En el siglo V, cuando comenzaron las guerras persas, las poblaciones de sirvientes superaban en número a los ciudadanos reales de Esparta, personas consideradas espartanos de pura sangre, en aproximadamente 7 a 1. Vigilar a estas personas fue un gran dolor de cabeza para los espartanos, pero les permitió un gran lujo. Sin que nadie en su población tuviera que hacer ningún trabajo real, pudieron concentrarse en las cosas que más les gustaba hacer, haciendo música, creando arte, haciendo ejercicio, bailando, bebiendo, bromeando y criando a sus hijos, adoctrinándolos a fondo en el estilo de vida espartano. Si te preguntas qué tiene que ver esto con las antiguas estrategias de seguridad, podría decirse que fue la mejor estrategia que los espartanos pudieron haber ideado para mejorarse a sí mismos. Acordonaron a una parte entera de Grecia, esclavizaron a la población local y luego vivieron vidas lujosas. Sus vidas eran mejores que las de casi cualquier otra población de personas en ese momento, y esto fue lo que les permitió florecer. Los espartanos probablemente habrían seguido viviendo vidas de lujo durante siglos más, si los persas no los hubieran eliminado. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El Muro Amorreo de Sumeria. El Muro Amorreo o el Muro Amurru se construyó en el tercer año del reinado de Shushin sobre el antiguo reino de Sumeria. Esto fue alrededor del año 2034 a.C. Él era el rey de Ur, gobernante de las cuatro regiones de Sumeria. Estaban Sumeria y Acadia, Elam, Subartu y Amurru. Pero la gente de Amurru, conocida como los Amorreos, siempre causaba problemas y se rebelaba. Entonces el gobernante de Sumeria construyó un muro para mantenerlos alejados. Pero la pared no funcionó. Se suponía que sería una impresionante barricada militar contra los Amorreos, pero rápidamente se establecieron como una gran potencia y decidieron declarar la guerra al resto de Mesopotamia. El muro se amplió a 250 kilómetros para mantener a los Amorreos fuera de Sumeria. Y aunque esto parecía una buena idea, fracasó. El muro era demasiado largo, no había suficientes personas para mantenerlo adecuadamente y no había nada en ninguno de los extremos del muro que impidiera que los Amorreos simplemente dieran la vuelta. Y al final, esto fue exactamente lo que hicieron. Toda la región de Mesopotamia se sumió en una guerra sangrienta y de confusión, lo que comenzó como el primer muro fronterizo de la historia terminó en una gran derrota para los sumerios. Número 4. Castillo de Bodiam. El castillo de Bodiam ha sido llamado el castillo inglés perfecto. Tiene almenas cuadradas aseguradas en cada esquina con torres redondas de tambores y envueltas en un foso casi impenetrable. Este fantástico castillo fue construido a partir de 1385, pero nadie sabe exactamente por qué. Los estudiosos debaten si el castillo fue diseñado como una lujosa casa de campo o como la última fortificación en la batalla. Lo que sí sabemos es que el castillo fue diseñado por Sir Edward Delingrich, quien luchó en la Guerra de los Cien Años contra los franceses. Solo podemos suponer que un militar como Edward había diseñado su castillo pensando en la defensa. Además, estaba ubicado en el sur de Inglaterra, cerca de la frontera con Francia. Tendría sentido que el propósito inicial del castillo fuera protegerse contra un posible ataque francés, pero como esto fue hace cientos de años, realmente no lo sabemos. Pero algunos estudiosos han argumentado que el castillo está tan lejos de la costa que en teoría parece inverosímil y en 1385 la amenaza del continente estaba disminuyendo considerablemente. En cualquier caso, no se puede negar que el foso que rodea el castillo es impresionante y es una de las estrategias defensivas más inteligentes empleadas por los castillos medievales. El agua se llena de un manantial natural, lo que le da un volumen constante. Siempre hay agua en el foso, lo que significa que habría sido imposible cruzar a caballo o llevar instrumentos de asedio a la puerta principal. La única forma de entrar era y sigue siendo a través de una pasarela de madera muy delgada, lo que habría convertido un ataque directo en un esfuerzo bastante inútil. Número 3. Defensa natural. Egipto es una de las civilizaciones más poderosas de la historia de la humanidad, y sin embargo son únicos en el hecho de que en realidad no construyeron muros o fortificaciones masivas. No vemos castillos enormes en ningún lugar de Egipto, ni vemos muros fronterizos como los que tanto amaban los romanos. Los egipcios tenían algunas de las ciudades amuralladas, pero ciertamente no como Atenas en Grecia. Lo cierto era que para los egipcios contaban con defensas naturales que les permitían vivir con relativa seguridad, a pesar de estar rodeados de enemigos. Es por eso que solo estuvieron realmente amenazados por la guerra civil hasta que la gente comenzó a atacarlos desde el otro lado del Mediterráneo. Pero en la antigüedad, antes de la guerra en el mar, había tres cosas principales que mantenían seguro Egipto. El mar Mediterráneo al norte significaba que los invasores solo podían llegar a ellos con buques de guerra que en realidad aún no se habían desarrollado. Luego estaba el río Nilo a lo largo del flanco oeste de todo el país, impidiendo que cualquier ejército traspasara sus fronteras. Y finalmente al oeste y al sur hay un inmenso desierto que ningún ejército podía atravesar. Miles de kilómetros de arena azotada por el viento que se habría tragado a cualquier grupo de atacantes. Y así durante gran parte de la historia los egipcios fueron invencibles. No fue hasta que las civilizaciones descubrieron cómo hacer flotas de barcos y traer ejércitos por barco que Egipto comenzó a arrepentirse seriamente de no haber fortificado sus ciudades. Número 2. Amos atenienses del mar. Los griegos fueron los primeros en implementar estrategias defensivas en el mar. En los tiempos modernos, al comienzo del colonialismo, los ingleses pueden haber dominado el mundo con su armada, pero 2.000 años antes fueron los griegos quienes dominaron el mar. Conquistaron el mar usando una estrategia superior. Los atenienses desarrollaron una forma casi democrática de liberar batallas en el agua. Aprendieron que al maximizar los remeros y minimizar los soldados, ellos mismos podían usar los botes para superar a sus enemigos. Esto fue en lugar de abordar barcos y luchar con brutales combates cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Entonces los barcos griegos usaban arietes, proyectiles y remeros para derrotar a sus enemigos. Los remeros incluso fueron entrenados para apuntar sus botes directamente a los remeros del barco contrario para dejar inmóvil al otro barco. Pasaron la cantidad significativa de esfuerzo entrenando remeros habilidosos en lugar de depender de luchadores habilidosos. Pero tenían un gran problema. Dado que los atenienses no tenían muchos infantes de marina calificados y dependían tanto del remero, no tuvieron éxito en el combate cuerpo a cuerpo. Debido a esto, una de las fuerzas navales más fuertes del mundo era muy hábil en las tácticas de embestida, pero tenía una gran debilidad cuando se trataba de las peleas uno a uno. El resultado final fue que ninguna armada pudo derrotarlos. Esto dejó a Atenas intocable gracias a los muros fortificados, su posición geográfica inteligente y las flotas de barcos que protegían el puesto. Número 1. La Gran Muralla China La Gran Muralla China es uno de los mejores sistemas de defensa militar jamás construidos. El muro se extiende por cientos de millas, tiene torres de baliza, pasos estrechos y sobrevivió a innumerables batallas, con muchas partes aún en pie el día de hoy. Y aunque mucha gente sabe qué es la Gran Muralla, en realidad no saben para qué se usó específicamente. El propósito original de la Gran Muralla era proteger a los chinos Han, que vivían en el centro de China de una invasión, específicamente las invasiones de los hunos, los turcos y los quitan. Y esto es lo verdaderamente fascinante de la Gran Muralla China. No se trata de la inteligente revelación de usar arroz pegajoso para hacer un mortero lo más estable en la pared. No se trata de tener el muro con el número adecuado de soldados para disuadir posibles ataques. Se trataba de hacer un muro irrompible, el primero en el mundo que tuvo un gran impacto en la cultura específica. Cuando los hunos y los turcos invadieron otras civilizaciones, ninguno de esos ataques se realizó contra el antiguo pueblo chino. Los enemigos potenciales de China masacraron a miles de personas, incendiaron innumerables pueblos y asentamientos, pero siempre fue hacia el oeste. En las tierras de Persia, en lo que ahora es Rusia y hacia Europa, nunca pudieron ir al sur de China porque había un muro gigante que les impedía avanzar. El muro permitió que la antigua civilización china hiciera un progreso constante sin las amenazas de los invasores. Tenían sus propios problemas internos, pero hicieron avances continuos como sociedad porque tenían un muro que impedía que los hunos enojados entraran y atacaran sus ciudades. Gracias por ver el video. ¿Qué sociedad antigua crees que tenía las prácticas de defensa más sofisticadas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.